Queridos egresados y egresadas de Ibero Torreón, queremos convocarlos a la constitución de nuestro primer capítulo de Egresados y Egresadas de esta Universidad Jesuita en la Laguna, que está por cumplir 40 años. Pensamos y creemos que a lo largo de estas cuatro décadas, hay miles de egresados y egresadas en México y en todo el mundo, ejerciendo la profesión que ustedes aquí estudiaron y que de alguna manera están siendo nuestros embajadores en casi todas partes del mundo. Queremos invitarlos a que nos ayuden a constituir este capítulo de Egresados y Egresadas para que podamos hacer proyectos conjuntos, para que nos sugieran, para que nos den claves cómo mejoramos también nuestra propia oferta universitaria y educativa, para también cómo animamos a las nuevas generaciones en su formación y también para que ustedes se sientan vinculados, articulados a su alma mater. Los queremos, los extrañamos, estamos orgullosos de ustedes y por eso queremos constituir este capítulo de Egresados y Egresadas de la Ibero Torreón. Nuestra oficina de Egresados los va a contactar, los va a buscar, pónganse en contacto también. Y así vamos a ir estado por estado donde están, incluso si están fuera de México. Queremos constituir capítulos en donde podamos albergar este vínculo y esta articulación para no perdernos, para asegurar vínculo, para asegurar referencia, para sostener esta lealtad con la Universidad Jesuita en La Laguna. Nos vemos pronto.